Tengo recuerdos, siento, sueño, es ver de nuevo, todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, solo fue cosa de dos Que no fui yo, haz tú lo que quieras mientras puedas, todo lo que quiero eres tú Ya no puedo retenerte mucho más, quédate, brindemos por todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Oh, todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Lo que me das tú Oh, lo que me das tú ¿Cómo regresar a aquellos tiempos? Sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazo, quiero abrazo, sé que no es cierto Y yo lo entiendo de verdad, déjate llevar Haz tú lo que quieras mientras puedas Todo lo que quiero eres tú Ya no puedo retenerte mucho más, quédate, brindemos por todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Oh, todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Lo que me das tú Oh, lo que me das tú Oh, todo 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 lo que me das tú Gracias.